Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo Bienvenidos chicos a una nueva repetición de batalla en el canal, de batalla Ranked En el canal vamos a ver un enfrentamiento entre los Altos Elfos y el Imperio Y aquí tenemos a Imric montando en su... Joder, madre mía, que difícil es utilizar la cámara aquí cuando está tan cerca del dragón Y que se vea todo bien Bueno, tenemos al Príncipe Imric, ¿vale? Montado en su dragón estelar Que bueno, la verdad que se le ve bastante comodete, ¿no? Ahí en su dragón Como si fuera, ¿no? La imagen esa de Putin montando en eso y demás, ¿no? Esa imagen, ¿no? Que se montaron en su día Pues a Imric se le ve tampoco, pues eso Está acostumbrado a montar en dragón Hay gente que le podría parecer mucho más emocionante Pero Imric ya está aburrido de montar en dragón Lo ha hecho muchas veces Le acaba de caer un cañonazo de la azota de brujas, por cierto Y nada, chicos Me sentí un poco agraviado últimamente Porque, bueno, en últimas ocasiones Que he peleado con Imric y tal Pues la verdad que le he podido vapulear De una manera medianamente eficiente Pero quería traerlo en batalla Para un poco redimirlo, ¿no? Un poco redimir al Príncipe de Caledor Y tratar de, pues, darle Bueno, un lugar que se merece En una batalla que es contra el Imperio Que es un ejército Medianamente poderoso Se podría decir contra los Altos Elfos En algunos aspectos O que últimamente Lo veo bastante equilibrado El enfrentamiento Pero con un tironcillo más Para los imperiales Sinceramente Por las confecciones Por lo barato que son algunas tropas Y demás Me parece que está muy bien El Imperio en este enfrentamiento Bueno, así con Altos Elfos Se pueden hacer cositas Y es verdad que es mucho riesgo A veces llevar al Príncipe Inric Ahí en dragón Porque son muchos puntos además Pero me apetecía Y era un poco la promesa Que tenía hecha un poco A mí mismo En el sentido de Bueno, pues ahora Nos toca disfrutar un poco Del dragón y del Príncipe Inric Y mostrar un poco El poder y la fuerza Que tiene este señor Cuando se utiliza Decentemente, ¿no? Dos uñas de Guardianes de Lirium Por aquí Otras dos por aquí Sombríos Lanceros Exploradores Es el típico hechicero Del Saber de la Vida Que sirve para regenerar ¿Vale? Con la resurrección No sé si lo tengo aquí En el bosque, la verdad Resurrección, sangre terrenal Dos unidades de Príncipes Dragón también Porque, bueno Para eso somos de Caledor Esta batalla Y en este momento Pues decido comprar Este enfrentamiento Con los Griffithas Veo un poco la disposición Del ejército Veo que hay El quiteo, ¿no? Los batidores Y herreros Y todo lo que sea La cabellera de proyectil Bueno, no son batidores Son herreros todos Pero, en definitiva Toda la cabellera de proyectil Está en este lado Así que decido Pues volcarme A mi lado derecho Que es donde yo tenía Quizá más potencia Y el Príncipe Enric Puede llegar con cierta facilidad Le van a quedar Unos cuantos cañonazos Disparamos unas ráfagas A los Griffithas Y los Guardianes de Lirio Aquí se van a sacrificar Un poco por el equipo Para que los Príncipes Dragón Entren en una carga Bastante buena para mí Porque está La formación de los Griffithas Un poco Pues eso Trabada un poco mal Y pues Esto es un combate Muy ventajoso para mí Mi rival quizá Y se lanzó demasiado O se abrió demasiado Hacia ese flanco Hay varias unidades de lanzo Lanceros por aquí Escaramuza por acá Calfrans montado en Corcel En esta ocasión Con Galmaraz Me parece Con el colmillo Rúnico de Reikland Bueno Casi Yo creo que todas las habilidades De objetos de hecho Y hechicero de Jade También ahí con resurrección Sangre terrenal Más grifos Más cabellos de semigrifo Y bueno Pues los lanceros Se van a enfrentar A los exploradores La azote de brujas Pues me está disparando Y aquí una unidad De lanceros de vigilancia En esta situación Aquí va a tirar Esto es un sacerdote Por cierto Un sacerdote de guerra Que está aquí Haciendo una buena protección De estas unidades Tira ese gran alma de fuego Tira esas habilidades Y demás Pero como veis Pues yo me estoy dirigiendo Hacia ella Y aquí una carga Pues un poco de advertencia Esta unidad de lanceros Para desahogar un poco Mi ejército Y poder trabarme De una manera eficiente Contra ellos Además esta unidad Fijaros Hemos hecho perder Muchos puntos de golpe Esta unidad Va a echar el cerrojo Aquí por la retaguardia Para evitar que escapen Ya de aquí Esos Lifitas Y el príncipe Henrik Va a caer aquí Con todo A por estas unidades Esta unidad muy valiosa Para el ejército Por lo cual Pues fijaros Señor de los dragones Ahora castigando el sacerdote Se va a quedar un poco A merced De el dragón Y además Estamos busteados Con la lanza estelar Así que pues Muy buen combate Sangre ternal Además que regenera mis tropas Fijaros como El príncipe Henrik Es todo lo que hemos visto En muchas ocasiones Cuando nos hemos enfrentado A él Es una auténtica Trituradora de personajes Cuando está busteado Con las habilidades Y demás Así que muy bien Mis sombríos Se tratan de retirar por aquí Calfrans que trata de llegar Aquí un combate también Esta ocasión Si que es verdad Que este combate Va a favorecer Yo creo que a Bueno Yo creo que no Ya os lo digo Va a favorecer a A los semigrifos Porque el colmillo rúnico De Reykland La sangre ternal El ni un paso atrás Pues está busteando Muy bien A estos semigrifos Y Calfrans También está aquí Imponiendo su ley Un poco Bueno Bueno Pues se siguen trabando unidades Los probadores están haciendo Un buen trabajo Y yo aquí ahora Pues tengo un buen acceso Hasta la retaguardia rival Y la caballera de proyectil Pues me está haciendo Bastante daño Pero estoy tratando De mantener las distancias Sobre todo Pues ejecutar Buenos disparos Que los sombríos Tampoco se atreven A entrar A por mí Estas unidades Cosa que Bueno No está mal para mí En ese sentido Ya terminan De abrir Todas esas tropas Y Los herreros Que se van Directamente A por el príncipe Ingrid Para tratar de castigarlo Con sus proyectiles Yo voy a tratar de echar Ahí los lanceros Los probadores Como veis Pues hacen un buen combate Y siendo muy eficientes Contra los lanceros La verdad Bastante buen trabajo Y los lanceros Contra los lanceros Con escudos Pues en un combate Pues bastante Estático ¿No? Es verdad que Estadísticamente Estamos un poco por encima Por la habilidad de facción Pero las lanzas del imperio También Son bastante buenas Este combate va a ser Bastante eterno Porque además Mi unidad está trabada Un poco mal Donde están los exploradores Eso sí Pues tenemos una gran ventaja ¿No? Contra esas unidades Y aquí Esta unidad que estaba un poco Para espantar A las unidades de caer de proyectil Pues me han Me la han pillado Y me han hecho ahí Bastante daño Me voy a tirar la resurrección Aquí sobre el príncipe Ingrid Para estirar su Potencia Y bueno Me voy acercando por aquí Voy a intentar Con el terror O aplicando ese terror Voy a tratar de De echar unidades Me parece que me voy a lanzar Al combate aquí Efectivamente Como veis Me voy a lanzar Y con una carga Pues esto va a ser Madre mía Pobres imperiales Si ya no tienen Con pelar con el caos Ya tienen bastante Ahora viene un dragón aquí Y les empieza a tirar de todo En fin Pobrecitos Bueno Pues aquí Vamos a intentar cargar Contraston Ya está bien protegido Está bastante bien protegido ¿No? Pues está Al Al Martillo ¿Cuándo le han cambiado el nombre? Esto no era el azote de brujas Este Este cañón ¿Cuándo le han puesto Martillo de brujas? Antes era el azote de brujas Creo recordar ¿Verdad? Joder Fijaos las cosas Que uno se da cuenta De vez en cuando Hacía tiempo Es verdad Que ya hacía tiempo Que no lo jugaba El cañón este Pero Hostia Me acabo de dar cuenta De que ya no es el azote de brujas El cañón El martillo de Joder El eso El martillo de las brujas De hecho Pues eso Ya lo sabemos Una cosa nueva No me voy a costar este día Sin saber una cosa nueva En fin El príncipe Ingrid Que viene aquí Pues eso Otra vez Para sembrar el terror Hacemos subir a la dotación Hacemos subir a toda esta gente Y bueno El imperio La verdad que los semigrifos Están haciendo un buen trabajo Y están haciéndome mucho daño El príncipe es dragón Aquí yo también Tratando de regenerarlos Y que el france De hecho Está también apoyando muy bien A estas unidades Entonces Pues bueno Un combate bastante favorable Para estos cabellos de semigrifos Con alabardas Voy a intentar Me parece que aquí Tirar un aliento Que no sé si es de las mejores ideas Que he tenido en mi vida Pero me apetecía Y además Por siempre Y que estaba en una situación Mediamente cómoda No me veía tampoco Muy forzado Me veía con cierta ventaja En la batalla Ah bueno Espérate Que es que el aliento Se lo intenté tirar No sé si se lo intenté tirar A esta gente O se lo intenté tirar A Calfrance Puede ser que se lo intentara Quitar a Calfrance No lo sé Puede ser que se lo intentara Quitar a Calfrance Si eso fuera un pequeño error Un pequeño gran error Pero bueno En cualquier caso Pues aquí se queda un poco La cabellera de proyectil Mi rival lo ve bien Se retira Aquí no consigo del todo Cerrar estas unidades Los sombríos siguen disparando Por aquí por encima El hechizero de Jade También se envale en torno Un poco por aquí Y los exploradores otra vez Aquí al combate Contra los lanceros del imperio Impidiendo que esta unidad Se agrupe O que traspase otras líneas Y aquí otro combate Muy eficiente Para los exploradores Así que bueno Aquí con la cabellera de proyectil Estoy tratando de pillar A esos herrerreros Pero son muy rápidos también O de hecho Tenemos la misma velocidad Con lo cual van a mantener Las distancias Y van a conseguir Desmarizarme estas unidades Y sacar Muy buen partido ahí Por parte de mi rival Los herrerreros Van a intentar ahí Rendir unidades Y demás Yo estoy aquí un poco Pues centrado En rendir Las unidades Que están un poco más A mi alcance Más facilitas Aquí una buena sangre terrenal Por parte de mi rival Y bueno La barra de poder Aunque he tenido una cierta ventaja Durante la batalla Es verdad que ahora Los disparos me están haciendo Mucho daño He perdido también Mucha munición Bueno de hecho Ya no tengo munición Con los sombríos Con lo cual Pues mi rival Tiene todavía algo de munición Y eso le da una Ligera No sé si cierta ventaja Pero le da Un buen rendimiento Al ejército De hecho Los lanceros aquí Pelando con los semigrifos Pero hay demasiada potencia Aquí reunida Junto con Calfrance Pues me van a hacer Bastante daño Aliento del dragón Aquí para terminar De matar esta unidad De lanceros Así que sin problemas Rendimos esa unidad Y ahora pues Ha intentado Reagrupar el martillo De las brujas Mi rival Voy con los príncipes dragón Voy con todo De hecho ahí Imrik gritando Les fucking go Con el señor de los dragones Con esto La verdad que no lleva el cuerno Me gusta normalmente Llevar el cuerno Porque es una habilidad Que me gusta Y además ahí la animación Me mola Pero es verdad que Para lo que quería hacer En esta batalla Para los puntos que necesitaba Para poder meter Dos unidades de príncipes dragón Pues necesitaba Necesitaba que Imrik Prescindiera de su objeto Además me apetecía Llevar la lanza estelar Y bueno Pues aquí Buen combate Para mí de hecho Vais a verlo Porque aquí tenemos El hechizo de Jade Estamos sobrevolando La zona un poquito Nos vamos a colocar bien Vamos a esperar un poquito El momento Nos colocamos en la retaguardia Y ahora vamos a bajar Contra el hechizero de Jade Le bloqueamos el paso Bloqueamos también Algunos semigrifos Pero fijaros Este personaje va a desaparecer Entre terribles sufrimientos Ese hechizero de Jade Está absolutamente aterrorizado Que también es otro factor Cuando metes tanto daño Con el príncipe Imrik En esa carga Puedes conseguir conmocionar A esos personajes A veces Y que se rindan instantáneamente Gracias a ese tipo De situaciones Los sombríos Empiezan a combatir Con los erroreros Aquí nos piñan La verdad que Sombríos no están mal Estadísticamente Pero es verdad Que las unidades de caballería Te hacen volar por los aires Y aquí los sombríos Pues también Estamos recibiendo algún disparo Y aquí esta unidad Va a desaparecer Esta unidad moralmente Está bastante hundida Con lo cual Pues no vamos a poder Hacer gran cosa aquí Ahora utilizando aquí Los lanceros Aquí una unidad Como os decía Eternamente aquí Peleando estas dos unidades De lanceros Estas unidades Pues fijaros Están aquí los semigrifos Vuelvo a intentar Tirarles un Aliento dragón No consigo grandes resultados La verdad Incluso algún daño Con Calfrance Pero no No me lucí demasiado Con los alientos En esta batalla Es decir Que un poco Los tiré un poco Ahí a No muy bien Sinceramente Buena carga aquí De los herreruelos Y bueno Pues es cierto Que aquí los lanceros Pues les van a hacer Mucho daño Y yo ahora pues hago La clásica bajada Con el príncipe Ingrid Los aterrorizo Les hago bastante daño Esta unidad Y pues estoy Procurando Pues para asegurar Un poco Mis opciones en batalla Pues rendir unidades Y es todas estas unidades Que están un poco separadas Pues me lo ponen Bastante fácil Buena carga aquí Bueno Estamos aquí un poco En el bosque Aquí bastante jaleo Calfrance Más los semigrifos Ayudando aquí A los lanceros Pero los lanceros Asur Se mantienen Férreos aquí Y bueno Nuevas cargas aquí De los herreros Mi rival intentando Utilizar esa ventaja De movilidad Para mantener Sus opciones en batalla Aquí los herreros También creando Que los sombríos Y bueno Pues yo Haciendo valer La potencia Y la salud Del príncipe Ingrid En este momento De la batalla Vamos a venir aquí En refuerzo Fijaos que cuando Las lanzas responden A esa caballería Ligera de proyectil Pues hacemos bastante daño Y aquí Tenemos al hechicero Eliminando la zona Buenos golpes aquí Buenos bastonazos Madre mía Que animaciones ¿Qué es esto? Tremendo ese hechicero Y bueno Carga de los De la caballería Los lanceros Tratando de aportar Aquí lo que pueden Yo tratando de rendir Unidades con El príncipe Ingrid Y utilizar las máximas Cargas que puedo Porque hay que decir Que bueno Las cargas del príncipe Ingrid Parten en dos A todo lo que se ponga Por delante Eso está claro Y bueno Aquí se da una situación Curiosa De hecho Aquí esta unidad Y esta unidad Se rinden al mismo tiempo Con lo cual Aquí los sombríos Hicieron un buen trabajo Al fin de cuentas Contra esos herreros Que estaban un poquito Tocados también Así que bueno Al final Estas dos unidades Se dispersan mutuamente Y eso es una buena noticia Para mí también Es cierto modo Porque El único que tengo que hacer Es afianzar Mi ventaja en esta batalla Y una nueva cara Aquí del príncipe Ingrid Hacemos subir a estos Humanos Y bueno Ahora aquí se viene En la carga De los herreros También los caballos De semigrifo Inspirados por Calfrance Muchas unidades Huyendo simultáneamente El hechicero Manteniendo firme A los lanceros Y bueno Pues como veis Calfrance Que va a intentar Ahora cargarme a mí Efectivamente Me va a cargar Se mete Bueno Le meto El señor de los dragones Y me meto La lanza De caballería estelar Calfrance Recibe el primer golpe Le destrozamos Está el colmillo Rúnico Galmaras Gusteando Bastantes buenas estadísticas Aquí en este combate Por parte de ambos Fijaos aquí el dragón Como le grita en la boca Ahí a Calfrance Buenas estadísticas De Calfrance Buenas estadísticas Del príncipe Ingrid Pero finalmente Tenemos mucha más vida Que el príncipe O sea que el Bueno si El príncipe de Aldor También se le llama A Calfrance a veces Que el emperador En definitiva Del imperio Teníamos una gran ventaja En ese momento Y dos dentelladas Dos zarpazos ahí De Ingrid Dos lanzazos ahí Del dragón Y consolidamos Nuestra ventaja Y nos hacemos Con la victoria Y es lo que os decía No es una batalla Quizá Hombre Se puede llevar Al príncipe Ingrid Y viene utilizado Siempre es un dolor Para quien lo sufre Pero Quizá contra el imperio Siempre tiene un componente De riesgo Además Pues bueno Mi ejército quizá Era un poquito agresivo Un poquito ofensivo Hay gente que utiliza Otras confecciones De altos elfos Que le pueden funcionar Mejor, peor, tal Pero a mi Me apetecía esta idea Más o menos De poder jugar Un poquito agresivo De poder meter presión Y poder utilizar La movilidad del príncipe Ingrid Por el aire Porque además En el uno contra uno Es verdad que Calfrance Te puede meter mucho daño Pero el príncipe Ingrid Con todos los busteos Y con el señor de los dragones Pese a que Galmaras Este por medio Ambas facciones O ambos personajes Sabemos que nos vamos A regenerar Y demás Entonces al final Aunque Calfrance Es muy duro Y puede hacer mucho daño Montado ahí por el aire Normalmente El dragón estelar Va a vencer esos combates Y es mucho más bruto El príncipe Ingrid Busteado que Calfrance Además el debufo Yo creo que da la ventaja Al príncipe Ingrid Sobre todo El señor de los dragones Es un debufo Muy poderoso Y hace mucho daño Fijaros Una gran inversión Por mi parte Evidentemente en el príncipe Pero 4536 de valor de daño Además hay gente Que con el imperio Suele utilizar también A veces a Volkmar Y bueno Pues Si está Volkmar Es quizá mucho más fácil O tiene mucho menos peligro Para Ingrid Porque es un personaje En carro Y le haces una carga Y le haces mucho daño Pero bueno Ingrid funcionó bien El miedo que tenía normalmente O el miedo que debéis tener Cuando se enfrentéis a el imperio Si utilizáis a Ingrid O cualquier otro personaje Que vaya por el aire Normalmente son las balas de plata Las balas de plata Quizá es una de las cosas Que yo eche en falta En el ejército imperial Porque a mi me parece Que es una unidad muy rentable Las balas de plata además Con su daño También pueden hacer mucho daño A los príncipes dragón También Así que bueno Ahí el príncipe Ingrid Que estuvo muy bien Aquí el healer Ambos personajes de curación Pues hicieron Lo que tenían que hacer Resurrección Sangre terrenal Para curar las tropas Y bueno Las lanzas de los altos elfos Pues bueno Una unidad más destacada Los exploradores Si que hicieron muy buen trabajo También lo hicieron los sombríos 1350 valor de daño Para una unidad de 850 Está muy muy bien De hecho los sombríos A mi me gustan mucho En este enfrentamiento Porque Hay tendencia a utilizar Caballería de proyectil Caballería de proyectil Por parte del imperio Y los sombríos La verdad que te solventan Bastante bien la papeleta Si sabes quitear Si sabes utilizar Bien esas unidades Y bueno Los guardianes de Lirion Hubo unidades que estuvieron mejor Otras que estuvieron peor Igual que los príncipes dragón Una unidad que estuvo mejor La que se enfrentó A los semigrifos Al principio Los grifitas Pues bien La otra pues quizá Yo también me confío un poquito Y la metí un poquito ahí Contra Calfrance Y contra esos semigrifos Un poco Demasiado valientemente Por mi parte Fijaos 3437 Para esta unidad Tremendo Una lástima para mi rival Que el sacerdote Y los grifitas Se inmolaran Tan pronto Y eso fue quizá El mayor error De mi rival Yo también cometí el error De hacer un poco lo mismo Con mis príncipes dragón Del otro lado De la red de guardia Pero bueno Al final A mi me salió más rentable Quizá porque los grifitas En el late game Son una unidad Bastante temible Y sobre todo Si hay espacio De regenerarla También Así que Bueno Bastante bien para mi Haber podido eliminar El sacerdote Que es un buen personaje También Así que No hay queja por mi parte Los lanceros Bueno pues hicieron su labor Hicieron su papel Aunque contra los exploradores Siempre tienen problemas Y los herreros Fijaros 1300 también Esta unidad Muy muy bien Por parte del imperio Así que Quizá Un poco quitando Lo que os decía Que a mi me gusta mucho El ¿Cómo se llama estos? Joder Los arcabuceros de renombre Del imperio Quitando eso un poco En términos de confección La lista me gusta Del jugador rival Y Carl Franz En Corcel También es peligroso Es verdad Que no tiene la movilidad De cuando va Sobre 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 su montura alada Y tal Pero está bien Está bien Hace buen papel Y con el colmillo De Reykland Y con el Ni un paso atrás Supongo que La idea del rival Era Tener el sacerdote Con los grifitas Y bustear O sea Hacer un dúo Con esto Y hacer otro dúo Con Carl Franz Los semigrifos Suscribiros Dejar un comentario Dejar un like Si os ha gustado Este vídeo Para más Y nada Por mi parte Nos vemos Próximamente Adiós a todos